¿Qué pasa ex maníacos? Estaba deseando que probáramos más comida por colores Y lo que más nos habéis pedido en los comentarios y habéis votado en las encuestas Es que probásemos a estar 24 horas comiendo color negro ¿Por qué negro? ¿Qué habrá en el supermercado de este color? Pero estamos seguros de que va a haber un montón de cosas interesantosas ahí en el supermercado Y por cierto en el vídeo anterior os dijimos que teníamos una sorpresa enorme que contaros Así que ha llegado el momento Maidencito, haz los honores Hemos creado un nuevo canal para los más pequeños de la casa Sí, sí, como estáis escuchando Se llama Genius Kids Os vamos a dejar aquí abajo en la descripción el enlace para ese canal para que os suscribáis Y bueno, si tenéis hermanos pequeñitos o tenéis hijos, chiquininos y demás Pues es un canal espectacular Porque tiene de todo Tiene educación Cantar Cantar, sí, cantar Cantar Bailar Principalmente son vídeos divertidos en el que enseñamos cosas Sería la base fundamental Pero lo que más mola son las canciones La de la oveja pop, bueno, buenísima Bueno, os lo dejamos todo abajo en la descripción para que vayáis y le echéis un ojo Y bueno, si os gusta, pues os agradeceríamos un montonazo de verdad de corazón Que lo recomendaseis a vuestros amigos y familiares Natalia está aparcando aquí en el supermercado Y no podrías haber elegido un sitio más difícil El caso que lo está aparcando bastante, bastante correctamente Pero es que ahí delante hay una cosa y me da miedo Bueno, pues eso, ya estamos llegando Y estamos listos para buscar comida de color negro Natalia Tú has pensado en algo Sí A ver, hay una bebida Que todo el mundo conoce Y que esa es fácil Bueno, varias bebidas Bueno, sí, pero me refiero que una marca en concreto Esa es sencilla de encontrar O sea, esa ha sido fácil Y de comida también Y de fruta, de todo Sí ¿De fruta? Sí ¿De fruta? Sí ¿Color negro dices? Claro Ahora lo verás Ya he encontrado la fruta que os decía que era negra Mira Moras Ah, claro, es verdad Los arándanos son más o menos azules Pero las moras son negras, negras Sí, ahí se ve la diferencia Aquí se ve el tono azulado Bastante oscuro, casi negro Pero estas sí que son negras Venga, agarra unas pocas Qué buena pinta, son enormes Sí, sí Mira Natalia Estas uvas de aquí también son negras, ¿no? Eso te iba a decir Porque mira, aquí están las verdes y moraditas Pero esto es negro Ay, qué moradas, las rojas Bueno Esto es negro, ¿no? Sí Sin pepas Ah, que no la llames pepas Sin francisco Ah, que sí que pone pepas, de verdad Se pone Sin pepas Sin pepas Sin pepas no hay paraíso Ah, Natalia, ¿vas a agarrar esto de aquí? Ah, muy bien, joder No lo había pensado Son ciruelas Ciruelas, pero además ciruelas bañadas Y claro, las ciruelas son negras ¿Por qué se bañan? Están bañadas sin chocolate Cogelas, ¿no? ¿Estás seguro? Sí Esto no es muy sano Sí, son ciruelas y chocolate Natalia Esto es marrón, no es negro Es negro Es marrón, Natalia ¿Por qué vienen seis en vez de cuatro? Toda la vida había cuatro, ahora son seis Te obligan a comer Natalia, a ver, a ver, a ver Son negros Negro es el oscuro O sea, negro Bañadas en chocolate Negro Chocolate No Pero es que eso no es chocolate negro Eso es chocolate con leche Chocolate con leche Chocolate con leche No vale Si uno es negro, totalmente No Con leche, mira Míralo Pero si Es con leche Pero si están más negros que el soba con grillo Natalia y yo tenemos una duda Estamos en la sección de tés Y claro, no sabemos si hay alguno que tiña el agua de color oscuro O sea, tipo negro Y claro, hemos visto té negro ¿De qué color se tiña el agua con el té negro? Agárralo y lo probamos Un poco oscuro, sí, ¿no? Sí, venga Pues agárrate negro A ver cómo estará eso Eh, que estás mirando A ver, algo que es negro, negro, muy negro Es el caviar ¿Caviar? ¿De verdad? Algún habrá barato Estamos en la sección de las galletas horero Estamos... Horero Y bueno, lo que es la galleta en sí es negra Pero claro, lo del medio es blanco Así que, mira Natalia y yo hemos llegado a un acuerdo Puede comprarse estas finas Que lo de dentro es marrón No hemos llegado a un acuerdo Me ha obligado a cogerme las finas Porque dice que de las otras no me puedo comer lo de dentro Así que me lo toco ¡Hala! Frijoles negros Toma para ti, Natalia Ya tenemos toda la comida Del color que se va a comer Natalia Y solamente queda ir a casa A esperar al día siguiente Para probarlo, ¿no Natalia? Un día entero ¿Un día entero? ¿24 horas? Vale, que son manecos Es por la mañana Y bueno, le he dicho a Natalia Venga, levántate ya Vete preparando un poquito lo que viene siendo la cara Aseate Porque yo te he preparado todo lo que tienes que comer en el día de hoy Fijaos, 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 fijaos Te lo tengo aquí todo listo para que ella no tenga que hacer nada A ver si viene Porque ya sabéis que Natalia, bueno Le cuesta un poquito despegarse de las sábanas, ¿verdad? Hola Hola, hola, hola Eh, ¿y esos pantalones? ¿Qué pasa? ¿Son cómodos? ¿Tú con qué duermes? ¿Yo? En calzoncillos Pues yo con pantalones Son más cómodos ¿Y esto? Pues la comida del día de hoy Lo que pasa es que tienes que elegir lo que quieres que sea para el desayuno Así que venga, elige, elige rápido, elige rápido ¿Qué quieres? A ver, yo creo que es mucha comida, ¿eh? Nos hemos pasado Eh, bueno, lo has elegido tú, tú verás A ver, té negro, seguro Natalia, estoy muy ofendido ¿Por qué? No, es que, o sea, vosotros, fijaos Lauri, Guatillo, le regalamos a Natalia, como le gustan mucho los tés Pues una taza para hacer tés, ¿veis? Es una taza muy bonita En la que tiene una tapita que se quita Y aquí tiene la rejilla esta para echar el té O sea, la hierba sin necesidad de bolsas Y bueno, lo dejas ahí unos minutitos y ya tienes preparado tu té Vosotros, fijaos el uso que le ha dado Natalia Que todavía tiene el celo puesto a la tapa Es para que no se caiga Está puesta a puesta No, no Calienta un poco de agua, porfa No, te lo vas a calentar No, toma Te lo calientas tú Porfa, amanecito Menudo regalo Menudo regalo No, y la espada, y la espada va a ser que le regale ¿Qué? En desuso en el estudio Mentira, le he usado Venga Natalia, calienta el agua para preparar el té en la taza que no has usado Voy a poner el turbo para que vaya más rápido Ah, muy bien Y ahora hay que preparar esto, ¿no? Eh, sí Esto simplemente se pone así Abrimos la bolsa del té negro Bueno, té negro que lleva naranja, vainilla, canela, lleva de todo ¿Se pondrá negro? Eso espero A ver, ¿y cuántas cucharitas hay que echar? Una cucharadita de té Que entiendo ¿Una? Bueno, menos de esto, ¿no? En plan, la mitad de esto Eh, Natalia, no, más Bueno, tú echa la cucharada esa A ver, son dos gramos, ¿eh? ¿Así? Eh, más ¿Más? Pero que sí A ver, no Echa la mitad de eso Un poco más Yo creo que así, ¿no? Esto son dos gramos Sí, yo creo que está bien Ahora hay que esperar a que hierva el agua Y después lo echamos por encima Uy, 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 uy Date prisa, date prisa que eso ya está Vale, lo apago Y vamos a echarlo A ver Tiene que mojar bien todas las hojitas Ahí está Ahí, ahí, ahí Lo que pasa es que ¿Hasta dónde he hecho? Pues tendrás que cubrirlo todo, ¿no? Vale, sigo, sigo, sigo Ya está, ya está, ¿no? Sí, ya está Y ahora, con la tapa Hay que cubrirlo, ¿verdad? Y dejarlo un par de minutos ¿Dónde está la tapa? Aquí Lo tapamos Y a esperar cinco minutos Mientras esperamos Empieza a comer el resto de cosas Ok Aquí tengo una galleta de chocolate Ah, eso es lo que te gusta a ti Para desayunar, ¿eh? Pues no, siempre desayuno algo salado O fruta Anda Si quería grabar este vídeo Porque querías comer los donuts de chocolate Mentira ¿Verdad? No Si ha sido lo primero a lo que ha sido Pues porque en vez de esto ¡Uy, qué mini! ¡Qué guay! ¿Nunca has comido las finas? No O sea, esperaba que fueran finas Pero no pequeñas ¡Qué guay! A ver Venga, tú puedes abrirlo Ya está, ya está ¡Hala! Pues sí que son finas, ¿eh? Mira Casi no se ven de lado Claro, pero vamos a ver O sea No engaña No, ya, ya dan lo que prometen Bueno, pues la pruebo, ¿no? Sí Oye, meola un montón, ¿eh? ¿Qué tal? Está buena Sí, y lo del medio está rico Mira, también es negro Y lo puedo comer Bueno, es marrón Es negro A ver que pruebe una Y para compensar Algo de fruta Aquí tengo unas moras Que no son moradas, ¿eh? Son negras ¿Por qué no se abre? Ay Los problemas de los cierres, ¿eh? De verdad Ahí está, ahí está, ahí está A ver Mira ¡Qué colorcito! Oh, de aquí de cerca Con la cámara A mí me recuerda como a ojos de araña ¿Qué? Sí, sí, mira, mira, mira la cámara Mira la pantalla Ay, es verdad Oye, pero son muy grandes, ¿no? Ya Bueno, prueba una Se supone que esto mancha mucho Así que voy a tener cuidado A ver, a ver Mmm ¿Está rico? Mmm Es muy bueno Pues bien, ¿no? Sí, por fin Hay que comer fruta Soy más fan de las frambuesas A mí estas me gustan mucho ¡Eh, eh, eh! Y esto ya está gano ¿Sí? A ver, vamos a quitar esto ¡Uhh! Se ha quedado como marroncito, ¿no? A ver Intenta ser negro, pero no llega Oye, pues No huele a la enfermedad Ya sabéis, chicos Que los tés Huelan a la enfermedad No huele a la enfermedad Huele muy rico Voy a dejar esto aquí ¡Uy! Mira, ¿has visto? Así nos manchamos Y prueba eso Pero mira Al fondo del todo Se han quedado como pozos Mmm, ya Que no pasas Esto está caliente Pero bueno Voy a soplar un poco Dale, dale Y voy a absorber Como hacen en Japón ¿A qué, sí, Maiden? Eh, sí Bueno, el té No sé si lo beben así La verdad No sé qué hacen con el té macha Dale, dale, dale Cuidado Es que quema está el vaso Va chico, es claro Pa' ti Venga ¡Bueno, bueno, bueno! Me he quemado ¿Y qué? ¿Está rico o malo? Está súper bueno Te lo juro que sabe a todo lo que ponía A naranja A vainilla Te lo juro, eh Pruébalo No En serio Quema mucho, pero está bueno Me he quemado Huele a caramelo de naranja Ten cuidado Que quema mucho Está buenísimo Está buenísimo No sabe a nada No sabe a nada O sea, no le mienta Pero si sabe a todo Pero que todo Si no sabe nada Es agua A todo Muy mal, Maidencito Los té e infusiones son muy buenos Acávate el desayuno Dos y media Hora de comer Un poco tarde de hecho Así que, Maidencito Te enseño mi receta Oh, sí A ver qué tienes preparado Nunca la he hecho Pero vas a ver Para empezar en la sartén Voy a hacer La morcilla Con cebolla negra ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí Esto de la cebolla negra Nunca lo he usado No sé qué tal saldrá Pero bueno No puede estar malo, ¿no? Como amante de la morcilla ¿Qué opinas? Que el toque de la cebolla negra Es muy probable Que le dé un toque Emocionante a tu boca Y a tus papilas gustativas Que estarán de fiesta Durante toda la noche Pues ya está A Leo Pero bueno Si ya lo tienes ahí preparado, Natalia Está todo listo Así que en cuanto esto Se caliente Lo he hecho Bueno, échalo ya, ¿no? ¿Lo he hecho ya? Sí, para qué vas a estar ahí esperando Ok, ok Venga, venga, venga Ahí, al lío Perfecto Y le echas ya la cebolla Para que se vaya haciendo Y agarrando el sabor Vale A ver cómo es Yo tengo intriga Bajo en grasas pone Claro, a cebolla Porque va a tener grasas No sé Venga, venga, venga A ver, lo abro Ahí los abre fáciles Ahí los abre fáciles No son tan fáciles, ¿eh? ¿Cómo que no? Con la boca se abre fácil Te vas a dejar un diente Ya verás No puedo, Mayden Abramelo Que es fácil o no es fácil De hecho De hecho no Vaya, vaya Bueno, yo voy moviendo esto Que si no al final Se me quema Mayden, deja de tirar las cosas Ay, que se me ha caído Que tengo los dedos de mantequilla De mantequilla o de mordilla Voy a rasurar esto ¿Rasurar? Sí ¿Estás depilando la cebolla? Pues casi Mira, ya está Huele bien Pero viene Ah, ah Que parecen dátiles Son Las pasas de las cebollas No, por favor Que mira ¿En serio es eso? Eh, sí Uff Mire, 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 mire Pues echa poquito No, no, no Eso entero no, no Me entero no ¿Una capita o qué? Voy a cortarte así un pedazo Pero mirad que es totalmente negro ¡Hola! Huele muchísimo Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que sí Que es poca marcilla No, chema, no, chema Sí, sí, vale Así está bien Oye, pero Estoy sorprendido Y huele muy bien Mira Huele a cebolla revenida Revenida, pero si huele genial Pues me la quedo yo Natalia ¿Qué? Que mientras hace eso Habrá que preparar los frijolitos, ¿no? Ya lo tengo aquí Ah, bueno, bueno Un bol y los frijoles Lo abro Que por cierto engorda muy poco Yo pensaba que esto iba a ser Un plato contundente Pero no Son solamente las legumbres Las legumbres O sea, la salsa que veis Que sea negra No es de nada Es de las legumbres solo Bueno, pues echar unas pocas Uuuu Así está bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y esto se come frío o caliente Hombre, lloro de caliente Uy, uy, uy Que eso ya está Échalo ahí en el platito, Natalia Ok, ya apago Y... Al final es poquito, ¿no? Bueno, pero con los frijoles Yo creo que va a estar bien Que por cierto Mirad, está sonando aquí Los acabamos de calentar Al microondas ¿Por qué le has puesto ¿Por qué le has puesto una rejilla arriba? Estaba puesta Ah, pues como comida La veo bastante negra, ¿no? O sea Tiene buena pinta, eso he de decir Y huele muy bien Y es más o menos sano, ¿no? A ver, la morcilla tiene un pelín de grasa Pero los frijoles son legumbres 100% Y luego ciruelas Aunque tengan un pelín de chocolate Pero son ciruelas Venga Pues... Sírvete esa bebida ¿De qué es? ¿Tú sabes de qué es? No lo sé ¿Qué pasa? Se ha salido un poco Ah, qué bien A ver... Vamos a echar un poquito Sin que se quede ganado Es casi rojo, ¿no? Sí Aquí se veía más negro Pero bueno Puede valer, ¿no? Sí, porque en un vaso así Ya se ve directamente negro Prácticamente Huele bien, ¿eh? Sí, pruébalo Pero si has manchado todo eso de ahí Ah, está muy bueno No sabría decirte a qué sabe Pero está bueno ¿Puedo probarlo? Sí, por fin Es que cranberry y blackcurrant No sé que son A la mano No me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado No ¿Sabe a fruta? Sí, ya, claro Como que todas las frutas Me tienen que gustar No me ha gustado A ver, voy con la morcilla Agarra ahí un poquito La morcilla con la cebolla, verás tú Eh, que lo mismo estaba Llego a la puta ¿Quién llama? Ah, pero bueno ¿Yo qué? Ha olido la morcilla ¿Pero qué haces aquí? O sea, no sé si se ha escuchado en cámara Pero ha empezado a arañar la puerta Porque quería pasar a vernos Pero bueno Yo que quiero morcilla Es que esto no te lo puedo dar A ver, venga, pasa ¿Dónde vas? ¿Qué quiere este perro? Uy ¿Qué quiere este perro? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quieres? ¿Unas caricias? Bueno, prueba eso Ya lo he probado, está muy bueno Ah, y la cebolla ¿Puedes agarrar un cacho y decirnos a qué sabe? Esto es cebolla, ¿no? En lo que sea más oscuro Mmm, ¿qué? ¿Qué pasa? Sabe muy fuerte Sí, a lo mejor Es que yo creo que el problema ha sido Que hemos echado demasiado concentrado Que deberíamos haberlo troceado Y haberlo esparcido Pero bueno Está concentrado Quizás es para platos más elaborados Pero está bueno ¡Puérame los frijoles! Me alucina que esta salsa No tenga nada Más que lo de los frijoles Es increíble Venga A ver ¡Mala! Me da una cucharada Mmm ¿Está rico o qué? Buenísimos ¿Sí? Buenísimos En serio Yo creo que Yuki quizás quiere algo, ¿no? Quizás un poco de morcilla Tú quieres morcilla Quieres 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 morcilla Quieres Mira, qué lindo Ahora Yuki Queda el postre para Natalia Son las pasas Le está dando Le está dando un hipo Le está dando hipo a Yuki ¡Se va! ¡Se va! Yuki pasa de las pasas ¿A que sí, mi amor? Yuki no quiere pasas Sienta Muy bien Seguro que no quieres pasas No Yo creo que no Pero tú no puedes pasar Tienes que comer las pasas A ver, son ciruelas Pero parecen pasas Pasas gigantes Es que las ciruelas son pasas Es lo peor A ver que lo abra Eh... Bueno, así a primera vista No está mal, ¿no? Mmm... No Porque solo se ve el chocolate Mira, y se ve negro por ahí, ¿eh? De la pasa Pero el chocolate negro, ¿no? No es con leche Bueno, agarra una Y pruébala O sea, pasas gigantes Con chocolate negro, ¿no? Esa ha sido tu opción preferida para que me coma hoy Mira al lado bueno Parecen heces O sea, no Ese era el lado malo, perdón Ahora me apetece mucho más comérmelo Venga Pruebalo, Natalia Venga, el postre Tienes que comerte la mitad Es que huele a chocolate negro, negro Venga, la mitad La mitad La mitad A ver, ahí venga Mmm... ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te ha pasado, Natalia? Que sabía Ha pasado gigantes Con chocolate negro ¡Ja, ja, ja! Anda, pero... Pero... Si estaban muy buenas Prueba la tuya, verás Anda No, no, yo... No, gracias Es tu reto ¡Ay! Estoy contenta porque ha llegado la hora de cenar Y tengo algo muy importante que hacer Me he inventado una receta A Maiden no le queda muy claro Pero ya veréis Va a ser muy buena Tengo una alga nori Que es esto que recubre al sushi Y le voy a meter un poquito de caviar Bueno, caviar Sucedáneo de caviar Y... Calamares en su tinta Voy a hacer un cucurucho con todo Como este tipo de sushi Esto sí que se come en plan cucurucho Pero sin arroz ¿Qué te parece? Maiden, ¿tú cómo lo ves? Pues... A tope con ello Venga, voy a abrir esto Ok... A ver, pone que lleva una bolsita absorbente Que no nos la comamos A ver si la encontramos Que lo rompes Que no... Eh... Si, se rompe un poquito, sí Te lo estoy diciendo Si es que la ha roto de manera muy bruta Es que muy fino Mira Perfecto Vale Esta la pongo así Ahora a continuación Que he hecho calamares Y luego caviar Sí, ¿no? Sí, mismo Echa eso Venga Esto yo no lo veo claro Sí, calamares en su tinta ¡Buah! Sí Ahí está Ahí está La mesa manchada Que no ha pasado nada No pasa nada Vaya olor Hay ahora mismo Vale Y ahora debería echar esto Pero sin echar demasiada salsa Porque si no se me va a salir A ver cómo lo hacemos Cojo un poquito Eh... Ya estás tirando todo con salsa Es que tiene mucha salsa Voy a echar muy poco, ¿vale? ¿O no? Lo que tú veas El hambre que tengas, la verdad Pero a mí se me está revolviendo el estómago Solo con verlo ¿Qué dices? Y tiene buenísima pinta Vale, pues así está bien Y ahora, por último Voy a echar Una cucharadita de caviar Muy poco Es que no lo veo Es que no lo veo Sí, maig, llenadme caso Se llama abruga No puedo hacerlo Bueno, caviar, caviar Que no lo es Es un sucedáneo de caviar A ver, pone Producto transformado A base de arenque ahumado Vamos, que de caviar Tiene poco Ah, no, no, mira Eh... Sí Puede dar el pego A ver A ver cómo suena Sí, suena un poquito Mmm, aquí Vale Pues Voy a echar una cucharadita Así mismo, ¿no? Eh, sí Buah Pimpán Esto va a estar buenísimo Ya verás Pero, ¿qué estás haciendo? Ahora, lo que no sé Es cómo se hace el cucurucho ¿Tú sabes? Esto así A ver Es que lo has hecho mal Pero bueno Venga Hazte un Un Yo que sé Hazte lo que veas Vale, hago así 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 lo cierro Oh Agua fallado La alga No ha sobrevivido a la salsa Venga, anda Dale O sea Dóblale eso Y dale un bocado por el medio Venga Tula bocadillo Madre mía Esto está lleno de grasa Voy ASMR ¿Está bueno? Está buenísimo ¿De verdad? Te lo juro O sea, vale Es una guarrería Que esté todo manchado Pero está buenísimo A ver, a ver Es que mirad Ahí se ve el caviar falso La sepia El calamar ese Y el alga Está súper buena Chicos Realmente Tiene que estar bueno Porque si no Natalia No estaría comiéndolo así O sea Y no de esa manera Y no de esa manera Ya os lo digo No, no, no No, gracias O sea, mira que me gusta el pescado Me gustan los calamares Etcétera y tal Pero es que no me ha inspirado Eso no me inspira Es lo mejor que he hecho en mi vida Pues qué cosas más malas habrás hecho A lo largo de tu vida Ay Natalia Está muy bueno Límpiate por favor Un tomo servilleta Ya No vas a parar de comer Me ha saltado Una chava Servilleta por favor Servilleta Pero deja de comer Como una cochina Deja de comer Como una cochina Mientras no me pueda limpiar Tengo de comer Te voy a hacer Chillar todo lo que quiera salga Claro, ahora Tengo que hacer como me haces tú Te debería de ir Y dar una colleja ¿Por qué? Porque das asco Es una receta muy buena Estoy por hacer No, no Bueno, como este plato Era bastante contundente Las aceitunas Las dejaré para otro día Y voy directamente Con el postre Que son Aceitunas Uvas Sin semillas Y sin pepitas Pero negras Maire, me lavas unas poquitas No Trae un vaso con agua Y las meto en el vaso con agua Te veis una cosa que no entiendo Natalia ¿Qué? Las semillas son pepitas Si no lleva semillas Ya se da por hecho Que no lleva pepitas ¿No? Pues hay gente que no lo entiende De hecho Aquí en vez de decir pepitas Pone sin pepas Yo nunca he escuchado Que hayas pepitas Se llame pepas Muchas gracias Vale Pues abrimos las uvas Mira, mira Que buena pinta, eh Y de meter unas cuantas al agua Oh, pero ¿Qué? ¿Cómo suena? ¡Hala! Todo mancha de agua No, es que de verdad Te voy a dar yo una colleja Porque eso lo hago yo Y ya vienes corriendo ¿Qué te estás comiendo? A la loca ¿Quieres comerte la uva? Y donde he hecho los pipos Que no tiene pipos Ah, es verdad Hola Natalia O sea, voy a comer uvas sin pipos Nunca he comido eso Natalia, de verdad Me explota la cabeza Ahora entiendo por qué pone sin pipas Y sin semillas Porque claro O sea, mirad Natalia Que lo ha leído O sea Lo hemos comprado Hemos hablado de ello Y aún así No se ha dado cuenta De que no lleva pipas Es que no me ha entrado en la cabeza O sea No es normal O sea, me lo como entero Sí Y me lo trago Sí A ver, ¿qué? Está bueno No tiene pipos Esto es increíble, eh La cena de 10 No sé qué decir La verdad es que me ha gustado mucho Este día de hoy Ha sido todo muy equilibrado Más o menos sano Menos la morcilla Pero sí, ¿no? Dice Mayden que sí Así que, oye Estoy deseando Seguir probando más comida En 24 horas E intentar que sea Más o menos equilibrada Por cierto Os dejamos en la encuesta De por aquí arriba ¿Qué reto queréis que hagamos próximamente? Así que votad El que más os guste Y si no está en la encuesta Ponedlo abajo en los comentarios Tampoco olvidéis ir corriendo Al resto de vídeos Que os dejamos por aquí arriba Y al detrás de las cámaras Si aún no lo habéis hecho Suscribíos en este botoncito de aquí Y dadle a like No, a like no A la campanita Y a like también A las dos cosas Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!